Y pues a propósito de movilidad, en los últimos días es común ver operativos de agentes de tránsito no sólo con policía, sino también con ejército. La Secretaría de Movilidad asegura que no se trata de acompañamiento de seguridad para los guardas, sino un trabajo integrado de diferentes organizaciones para mejorar seguridad y movilidad de la ciudad. Pese a las quejas de ciudadanos que aseguran que esos puntos de control distraen la atención de los agentes de tránsito, la alcaldía aseguró que continuarán como estrategia de seguridad. Los puntos de control son más una estrategia de seguridad en la que se aprovecha para también vigilar movilidad. Es una estrategia que se viene implementando en la ciudad, que es temas de seguridad, pero también de movilidad. Cómo nos estamos articulando al interior de la administración para poder con estos operativos potencializar los resultados y que nos sirva para tener medidas de movilidad, para lograr mejorar algunos controles, pero también que nos sirvan con temas de seguridad. Y como trabajo mancomunado, continuará. Nosotros consideramos que por el contrario, lo que estamos es llegando a más lugares en la ciudad. Nosotros en estos puestos de control aportamos un agente, pero también esto es fortalecido con policía y en algunos casos con ejército. Entonces lo que estamos es teniendo una cobertura mucho mayor en la ciudad. Nuevamente, el Consejo de Medellín reclamó por la escasez en el número de agentes de tránsito rezagado frente al crecimiento del parque automotor. Gracias.